Te vi llegar de brazos de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste la chela, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Hola, tenía mucho que no se veía un video Y es que estaba enferma de la garganta Entonces de verdad hablaba horrible Y no quería cantar ni hacer directos De hecho a mi tienda llegó una muchacha Y me dijo que si le iba a cantar Y yo le dije, no, estoy súper enferma Pero bueno, ya Espero que les haya gustado el pedacito de canción que les canté Y listo, adiós